El Negrito Bembón Todo lo quería y llegó la policía y arrestaron al matón Y uno de los policías que también era Bembón Le tocó la mala suerte y hacen la investigación Le tocó la mala suerte y hacen la investigación Y sabe la pregunta que le hizo al matón Porque lo mató desde la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan Bembón El guardia escondió la Bemba y le dijo Esa no es más Pensaron al negro de por esa no es más Por su romántico Esa no es razón Por equivocación Esa no es razón 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 Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más